¿Cuál es el precio promedio de un departamento de inversión? Yo diría que el rango que nosotros nos movemos es entre 2.000, 2.200 hasta 3.900, 4.000 UF. Hay algunos departamentos hasta de 4.500 UF que hemos lanzado, se han vendido en menor cantidad, pero sí o sí se han hecho. Pero ese es más o menos el rango en que nos movemos. Rafael, tú que estás bien a caballo ahí con las negociaciones también. Más o menos este es el rango que nos movemos. ¿Cómo es la distribución que hace la inmobiliaria cuando hacemos las negociaciones? ¿Cuál es el porcentaje más o menos de los departamentos? Claro, es que ahí va dependiendo un poco, obviamente, del mix de departamentos que hay en el proyecto, dónde está el proyecto, porque según eso también va a ir cambiando el valor metro cuadrado. Entonces va dependiendo un poco, pero los valores por lo general, como decía Eduardo, yo creo que los 2.200 igual ya no es tan fácil de verlo. Bueno, eso era más antes. Tenemos proyectos en el fondo recolocados que quizás sí por ahí, porque desde antes en el fondo habían esos valores. Pero hoy actualmente yo creo que estamos en 2.500 desde ahí hasta... Y ahí pueden dispararse igual. Por ejemplo, hay departamentos de 4 dormitorios 4 años que son más caros, pero eso nosotros los dejamos más fuera, porque no son tan buenos como inversiones. No sé, quizás no es tan buena inversión. Hemos visto que los estudios, los de un dormitorio y un baño se riendan más rápido, son los más cotizados. Por lo tanto, no tenemos tantos de esos departamentos en nosotros, principalmente en cartera. Como, súper bien dicho, Fran, lo que no quiere decir, ojo, lo que no quiere decir acá, que los departamentos que nosotros nos enfocamos, el mix que nosotros buscamos, es para que la gente pueda acceder y que esté en barrios consolidados, perdón, que no esté en barrios consolidados, pero sí esté en barrios emergentes. Por lo tanto, tampoco quiere decir que sea una mala inversión. Hay gente que me dice, oye, Eduardo, chuta, yo recibí un departamento en herencia, pero cuesta 10.000, no sé, 10.000 UF, 8.000 UF. ¿Es malo tenerlo? Mira, hay que hacer una estrategia, hay que verlo. Hay gente que le gusta tener solamente el... En este caso, como está gratis, ah, mira, yo feliz con quedarme con el dividendo, o sea, con el arriendo completo. Entonces, me dice, oye, y si yo comprara un departamento de 10.000 en Bitacura, por ejemplo, para inversión. Mira, la verdad que uno puede hacer lo que quiera, yo no sé si compraría en Bitacura, porque me tendría que fijar un poquito en el barrio, pero que lo hay, lo hay. Porque hay un detalle muy claro acá, nosotros como inversionistas buscamos plusvalía, pero ganamos por el total del departamento. Por lo tanto, ojo, a mayor cantidad de UFs que yo sea capaz de colocar, mayor cantidad, el redito por el barrio donde está, la plusvalía va a ser en base a la cantidad de UFs que yo ponga. Entonces, mucha gente me dice, oye, ¿qué es mejor? Un departamento de 10.000 o 10 departamentos de 1.000 UFs, o 5 departamentos de 2.000 UFs. Van a generar mayor dolor de cabeza los chiquititos, pero ahí hay que verse si ese departamento de 10.000 UFs gana la misma plusvalía que los pequeñitos. Entonces, de repente, 5 pequeñitos pueden generar mayor plusvalía en conjunto, o cada uno por separado, que un departamento más grande. Entonces, por eso, de hecho, han venido algunas inmobiliarias, me acuerdo una vez cuando dice, oye, mira, tú estás lanzando este proyecto acá, yo tengo una papita. Me dice, yo tengo una papita. Sí, le digo yo, ¿dónde? No, mira, compadre, Las Condes ahí, Las Condes, Vitacura, por ahí, era 7.000 de... El desde era 7.000 UFs y de ahí arriba. Pero, viejo, zona consolidada, viejo, está todos los colegios al lado. Me dijo, ¡pum! 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 Le dijimos así, oye, ¿y la plusvalía? Ah, no. No, sí, como es el toque consolidado, un 2% al año. Ay, 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 muchas gracias, compadrito, pero ese edificio no lo vamos a lanzar, por más que sea una tremenda oferta para ti, no es el foco de inversión, ya quizás para vivir sea bastante bueno, que nos dio todas las características de un barrio consolidado, pero con una plusvalía muy pequeñita, que es lo que nosotros no buscamos. Entonces, por ahí va el precio promedio. Tal como decía la Fran, antes podíamos encontrar quizás departamentos de 1.200, 2.000, 2.200 UFs. Hoy en día está difícil, no por nosotros, es por el mercado, fíjate. El mercado ha subido bastante los precios y por lo general estamos partiendo prácticamente ya desde 2.500 UFs, que es lo que podemos encontrar hoy en día, un departamento de similares características, el DET, ¿verdad? Un estudio, un departamento de un dormitorio, un baño, dependiendo, los más chiquititos, que son más fáciles y más rápidos de andar, que es el nuestro objetivo. Diría que ojo también con los precios cuando, por ejemplo, nosotros nos ha pasado que hemos lanzado un proyecto y van desde las 2.300, 2.500 UFs hacia arriba y nos dicen, no, mira, que encontré otro proyecto que está, o sea, a dos cuadras y vale 1.000 UFs menos. Ojo, ojo, porque puede ser que no sea buena calidad. Ahí, a veces, como quizás no sabemos, no tenemos tanto conocimiento, nos vemos guiados por el precio y decir, claro, es muy alto eso, prefiero el de 1.000, pero al final quizás eso te puede salir más caro porque trae más problemas, pueden ser malos materiales, vaya a tener que arreglarlo muchas veces. Entonces hay que tener ojo también con eso, hay que tener igual criterio el precio en el que se mueven los departamentos. No hay que idealizar un precio muy bajo porque no vas a llegar al objetivo de una buena inversión al final. Correcto, correcto. Ahí es bien importante, es bien importante ver, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Ayer lo dijimos en la clase número 2, nosotros les decíamos, mira, los precios de los créditos lo comparamos, lo comparamos, tenemos una página, o sea, nosotros no tenemos, ocupamos una página que se llama ComparoLive, que la verdad que mueve bastante rápido, hay una página en la CNF que ocupábamos antes también para comparar los créditos, pero la página en la CNF se mueve muy lento, no toma rápidamente los cambios del mercado, entonces nos fuimos a esta otra que la verdad es un poquito más rápida, pero ahí hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, o sea, si yo voy a comparar créditos, tiene que ser créditos de tasa fija de todas las entidades, pero a tasa fija, tasa mixta, ok, busco los créditos con tasa mixta, tasa variable, busco los créditos con tasa variable y voy comparando los mismos tipos de créditos, no puedo comparar una tasa fija con una tasa mixta, por ejemplo, y eso es lo que hay que hacer. Oye, avancemos, por fin. Y, por fin.